Qué bueno que se escucha, porque también debo decir que yo quiero mucho a Luis, muchas cosas nos unen. Estoy acostumbrada a realizar una actividad parecida a esta desde hace seis años en la ciudad de Mérida, en Venezuela. Me gusta torturar a la gente para que hable a un público más amplio sobre lo que hace. Y la verdad es que es una tortura cuando Luis me invitó ahora como oponente, pues nos ponen a trabajar a Gondol y siempre es un reto. Estas son de las cosas que no funcionan cuando... No sé si logra verse allí, pero parte de lo que yo voy a conversar hoy que ha tenido enfoques diversos. Hay quienes lo ven, ven el vaso medio lleno, los optimistas, optimistas que llamaban a Humberto Eco los integrados. Hay quienes ven el vaso medio vacío, los pesimistas, los apocalípticos, llamados por Humberto Eco. Y hay quienes logran ver un dinosaurio siempre en esa realidad. No son los paranoicos, a veces son necesarios, pero generalmente logran perturbar la interpretación de lo que está sucediendo en la realidad. Generalmente durante el curso de la charla me voy a encontrar en el lado más optimista. Yo soy de las que ve el vaso medio lleno. Me toca porque yo siento que la vida es muy corta y hay que aprovechar las oportunidades. Ve diciendo la próxima porque no te hace caso. Vale, es que estoy creyendo que está cambiando por mí, pero lo estás haciendo tú, ¿no? Sí. Ok. Bueno, voy a referirme también a lo tecnológico durante mi charla. Lo tecnológico, desde el punto de vista etimológico, implica una destreza. Una destreza que viene de una serie de conocimientos formales. La ciencia moderna ha institucionalizado la aplicación de conocimientos científicos y durante todo el siglo XX, pues, se ha dado la oportunidad de reflejar lo que es la tecnología en la oposidad. Cuando intentamos, se intenta definir lo que es tecnología, pues, surgen una cantidad de palabras. Por ejemplo, si ustedes ven en Wikipedia, que es tecnología y Wikipedia en este aspecto, precisamente, no es de los conceptos más elaborados. Hay otros, mucho más elaborados, pero quise hacer una nube de palabras. Y, pues, sale en China, Estados Unidos. Obviamente, lo tecnológico también en el siglo XX está muy asociado, la parte del mercado y la manera que funciona económicamente. Las sociedades, de tal manera que nos ha acompañado este aspecto de una manera distinta en el siglo XX y hoy derivamos algunos conceptos de cómo interpretamos la tecnología en este siglo XX. Adelante. Es una metáfora de lo que es una sociedad cuando no se ha incorporado una determinada idea tecnológica, cuando no se ha incorporado un determinado producto. Podemos interpretarla como, bueno, yo tengo una idea de hacer una fuente, la voy a poner en el medio porque se me ocurre que la gente puede estar alrededor, en el centro de este lugar, y puede conversar, la fuente es un sitio para refrescar, empiezo a elaborar una propuesta, un concepto, y para montar la fuente necesito una serie de conocimientos previos que me van a permitir levantar la fuente allí. Y parte de lo que puede suceder es que la gente no termine reuniéndose en la fuente, sino en aquella esquina, porque culturalmente tiene muchos años haciéndolo de esa manera. Entonces, la tecnología no se puede pensar como una serie de conocimientos, pese a ser científicos, sino asociados con lo que es un contexto cultural y social. A veces la tecnología es exitosa en la medida en que la sociedad la usa y la convierte en sentido sociocultural, y a veces funciona y a veces no. Entonces, dentro de los enfoques sociológicos para entender la tecnología en la sociedad, ha habido quienes reconocen el vaso medio lleno, son los deterministas tecnológicos, son aquellos optimistas, una escuela de pensamiento en la que interpretan a la tecnología per se como algo positivo dentro del progreso social. Hay quienes han visto el vaso medio vacío y que además incorporan un elemento sociológico, la tecnología sola no funciona. Y de allí ha surgido un enfoque que es, que en el resumen yo llamo enfoque sociotécnico, que es parte de lo que he estado estudiando, que entiende la tecnología como ese césped en el que hay aspectos culturales históricos y en el que la incorporación y la asimilación de esa tecnología va a depender de eso. De esta manera, con enfoque sociotécnico, podemos revisar hacia atrás cómo ha funcionado distintas ideas tecnológicas, qué ha implicado eso y entender ciertos valores en el contexto que se merecen. Y es parte de lo que yo me le he estado preguntando. Quise explicar qué está sucediendo desde la aparición de Internet en la construcción del conocimiento y para eso debía entender qué estuvo sucediendo en los años anteriores a la aparición de Internet en la construcción del conocimiento con todo su contexto sociotécnico, cultural e histórico. Adelante. Entonces, visto así, y si quieren, dale a la otra. Visto así, podemos entender la tecnología en el periodo moderno científico como una idea aplicada de ciertos conocimientos científicos. Es decir, surge una idea técnica dentro del aparato científico tecnológico que en el siglo XX tuvo su contexto natural, fueron las universidades por los grupos de investigación. Y esa idea, una vez que surge, no se convierte en tecnología hasta que penetre en un determinado contexto social. Esa inserción de esa nueva idea técnica tiene unas particularidades en las respuestas sociales que van a depender del uso y de la organización de la sociedad en ese mundo. Y otro aspecto que vamos permanentemente a conversar es en que eso debe institucionalizar ciertas prácticas. La aparición, por ejemplo, la aparición de la televisión en la sociedad implicó una remoción de cómo la gente, la familia, se agrupaba alrededor del discurso que nunca habían visto detrás de un aparato. Es decir, eso implicó que la gente entendiera que eso podía ser importante en su vida, que lo incorporara en lo cotidiano, que el mercado permitiera cada vez un precio más accesible para que la gente lo pudiera consumir y que finalmente se institucionalizaran ciertas prácticas alrededor de eso. Es decir, sugieran los periodistas, los artistas, sugieran profesiones con ciertas habilidades para trabajar el discurso televisivo. Esta institucionalización de las prácticas es lo que gente como Luciano Abayizalde, que trabaja este enfoque sociotécnico, entiende como esa estabilización organizativa. Que si no se da, la idea puede ser muy buena, pero tiende a morir en el tiempo. Aquí tenemos algunas ideas que tomé de principios del siglo XX. Bueno, unos lentes para leer, con dos lucecitas acá, pero que implicaban ciertos temores porque había que enchufarlo y además entonces yo no podía ir al baño. Es decir, hay ideas que como conceptos son buenos, pero que después no se pueden aplicar. Este estirador de dedos para pianistas, no me imagino la tortura, en 1910, hacer un aparato de esto para los pianistas. O sea, debe estudiarse qué pasó allí, que eso no surgió. El respingador de nariz es lo que hoy se transformó en definitivamente las operaciones estéticas. Y siempre ha habido una preocupación por la calvicie. Vemos que desde 1914 aquí teníamos un aparato que absorbía y oxigenaba el cuero cabelludo. Esto, obviamente, probablemente esto no funcionó, pero son ideas tecnológicas que son muy cortas. Las quise traer como ejemplo adelante. Lo que me ha ocupado en los últimos tiempos son aquellas ideas tecnológicas que han configurado y que han permitido definir el sistema de la comunicación pública, principalmente en el siglo XX. Desde la idea de la imprenta que surgió en el siglo XV, hasta la idea del teléfono, la idea del televisor, tienen atrás una serie de innovaciones que permanecieron en el tiempo, que lograron esa estabilización organizativa, que tienen un ambiente tecnológico organizativo muy puntual, que fue recibido efectivamente por el sistema social y que además estas tecnologías las unen, que derivan discursos impresos, discursos que permiten revisar, registrar el conocimiento en un contexto determinado, bien sea desde la aparición de un discurso científico en un libro facilitado por la imprenta o desde la aparición de los periódicos, también que generaron discursos colectivos importantes y que nos permiten reflejar lo que una sociedad piensa desde el punto de vista de interpretación de la realidad, así sea formal desde el punto de vista científico o así sea informal, por ejemplo, en los productos. Este contexto sociotécnico-cultural es el que me ha permitido a mí entender si realmente con la aparición de internet ha habido cambios en la construcción del conocimiento. Adelante. Cuando hablo de la forma como se construye el conocimiento y como las tecnologías han ayudado a definir esta manera de construir el conocimiento, siempre me gusta tomar la alegoría de la caverna de Platón, en la que él habla de dos niveles para interpretar la realidad. Un nivel donde se impone la razón y un nivel que es la episteme y un nivel donde se impone lo emotivo, que está mucho más abajo, no tiene luz, hay sombras, pero que durante el siglo XX las tecnologías permitieron generar algunos productos que reflejaban ese conocimiento. Desde el punto de vista científico, el libro se convirtió en un producto por excelencia de la manera como se registraba y circulaba el conocimiento formal y las revistas especializadas y todo un sistema de medios de comunicación que se convirtieron en reproductores de discursos recreativos, cortos, informales, emotivos, pero que también formaron parte importante de la circulación de la información en el siglo XX. Adelante. Entonces, ese comunicar que agrupa estas tecnologías que permitieron esa circulación masiva del conocimiento y ese educar que estuvo muy centrado formalmente en el libro y en las revistas tienen algo en común en términos de construcción del conocimiento y aquí siempre me gusta apoyarme Martín Serrano, que es un teórico de la comunicación, que explica tres cosas que para mí fueron importantes para entenderlo. Ambas escenarios son actividades dirigidas a la colectividad en la que se opera con la información. Acá la información y la ciencia y la educación también se nutren de información. Ambas son mediaciones que ponen en relación el estado del mundo con los valores que eventualmente influyen en las identidades de la representación social. Aquí hay una serie de valores que se han ido construyendo de los cuales las comunidades están de acuerdo. Es imposible, por ejemplo, o es poco probable que un valor extemporáneo surja dentro de un periódico con la idea, por ejemplo, de la muerte. Vamos a matarnos mañana todos, por ejemplo. Eso es algo que desde el punto de vista de nuestro concepto de muerte no está persistido y nunca lo veremos, al menos actualmente en el periódico. También el conocimiento científico establece una serie de patrones de interpretación de la realidad en la que también se representa la realidad de una determinada manera distinta a esta, pero esto tiene algo en común que fue lo que me permitió unirlo para interpretar la forma de constituir el conocimiento. Adelante. No sé si logran ver aquí, pero alguien circuló por Twitter que este era el primer PowerPoint, es decir, en una caverna, hubo alguien que permitió, que encontró un tizón, algo que pudo representar la realidad en las paredes y obviamente eso lo hizo establecer una cierta jerarquía con respecto a los demás. Entonces el acceso a ciertos recursos tecnológicos me permiten una manera determinada de cómo yo voy a circular el conocimiento. Adelante. Entonces la imprenta es el recurso tecnológico y la idea tecnológica por excelencia que inaugura el proyecto ilustrador con la idea de la circulación del conocimiento como una forma de liberar la sociedad. Entonces a partir de ella se originan las publicaciones masivas, masivas dentro de sus limitaciones, pero el libro, las revistas, el periódico implicaba una idea liberadora de la sociedad a partir de la información. Es la imprenta entonces el recurso tecnológico que define desde el siglo XVI, desde el siglo XV y a partir del siglo XVII, cuando, del siglo XVIII, con las ideas llevadas y liberadoras del proyecto iluminista, lo que establece una lógica de la manera como debe circular la información de manera impresa para liberar a la sociedad y esa lógica ha permanecido hasta ahora con la ciencia cada vez más dominante para explicar a la realidad, determinadas realidades. Adelante. En ese periodo surge entonces la enciclopedia, que es la razón del título de mi charla. La enciclopedia es una serie de volúmenes que duró casi 20 años y que pretendió reunir una serie de conocimientos que se pretendían universales en distintas áreas del conocimiento. La enciclopedia se convierte en un producto bandera de ilustración, se institucionaliza con esto el conocimiento formal, se institucionaliza la lectura con un acto liberador y el libro como producto principal de esta época permaneció desde esos tiempos hasta mediados del siglo pasado, finales del siglo pasado. Adelante. ¿Cuál fue mi pregunta permanente durante mi investigación? En este periodo, en el siglo XX, esta serie de recursos tecnológicos definieron un modo tradicional e institucionalizar, un modo tradicional que lo convierte en tradicional porque ya empieza a pasar, a competir con otro modo emergente y esos recursos tecnológicos permitieron un determinado acceso a la información. Esto es distinto a, por ejemplo, cuando no existía, si quieres darle al siguiente, Luis, cuando no existía la imprenta, obviamente teníamos escribanos, los escribanos tenían una posibilidad limitada de hacer circular la información y, por ejemplo, en este caso no había ninguna preocupación de propiedad intelectual, era tan difícil hacerlo que más bien la intención, ese concepto no había surgido. Por favor, dale al siguiente. Con el resto de las tecnologías y la circulación masiva de la información empezaron a definirse unas dinámicas de la manera como se construía esa información y como se veía que, pese a que en distintos ámbitos, tanto en el conocimiento científico como en el conocimiento informal, tenían objetivos distintos, tenía algo que las caracterizaba, que fue importante en mi investigación y es que estas tecnologías fueron centralizadas. Estas tecnologías eran de difícil acceso para construir y publicar la información, para hacerla circular y, por tanto, requerían de un ingente capital para poder registrar la información y publicarla. Por tanto, estas tecnologías, desde la imprenta, la aparición de la radio, de la televisión, me originaron productos cuya circulación estaba limitada, por muy democratizadora que fuese la idea de circular el conocimiento, la naturaleza de estas tecnologías, me estimulaba una producción monopolizada de la información. Adelante, Luis. Es lo que Castell llama la superioridad histórica de las organizaciones jerárquicas y verticales que tuvieron un límite fundamentalmente material. Teníamos la idea de hacer circular cada vez más la información, tanto científica como la informal, pero había unos productores y unos editores que monopolizaban el camino de esa información. Y eso es lo que caracteriza ese modo tradicional que yo planteo que se rompe en el siglo XXI con la aparición de Internet. Adelante. Como ustedes saben, Internet surge hacia finales de los años 60 con una demanda militar en Estados Unidos. Los militares dentro del contexto de la Guerra Fría querían un sistema de comunicación que no fuese centralizado, como lo habían sido los sistemas telefónicos y los sistemas tradicionales de comunicación, sino un sistema de comunicación distribuido que no fuese vulnerable al ataque. Es decir, si acusaban acá, todavía persistía con una lógica distribuida. Los investigadores y los académicos lograron este esquema, que es el origen de Internet, y después Estados Unidos, desde el punto de vista militar, no le interesó eso, pero los investigadores sí. Hicieron de esto un rico terreno de innovaciones, sobre todo porque entendieron que esto les iba a permitir, iba a ser una oportunidad para circular la información académica. Hacia finales de los años 80, Internet tiene una oportunidad histórica para hacerse comercial, y ahí empieza a nutrirse esta oportunidad de la comunicación electrónica cada vez de una manera mucho más creciente, y con una lógica muy distinta a todos los siglos anteriores, que es una lógica de distribución de la información que no tiene centro, sino que se alimenta de nodos. Esto significa que ha generado una posibilidad de autopublicación, ha amenazado el monopolio de la información, la circulación de la información es distribuida, y ha permitido la multimedialidad del discurso de texto, de imágenes, de datos. Todo esto en un mismo ambiente, era muy difícil de interpretar desde el punto de vista tradicional, porque estábamos acostumbrados a entender la lógica de la circulación de la información desde el punto de vista tradicional. Adelante. El aumento del uso de Internet ha sido sorprendente desde el siglo XXI, cuando yo empecé a investigar, a dedicarme a esto, el uso de Internet en el mundo era de 10%. Hace dos años pasó a 32.7% y las más recientes dicen que el uso de Internet, el 60% de la población mundial no usa Internet, y esto es alarmante. Es decir, que ha cambiado la manera como se está viendo el uso de Internet, porque incluso el uso de Internet se ha convertido en un derecho universal que está empezando a ser avalado por instancias internacionales. Adelante. Esta nueva forma de publicar, de compartir, de colaborar en la información, tanto desde el punto de vista de la información científica, como desde el punto de vista de la información masiva, es lo que lleva a algunos actores a llamar, a interpretar lo que es la sociedad en red, como Castel, y lo que es la cibercultura, y está siendo objeto de discusión y de reflexión en la sociología de la construcción del conocimiento desde hace más de una década. Esto me ha llevado a preguntarme, por ejemplo, en el camino de la investigación, ¿en qué se parece este señor que está acá a este señor que está acá? No sé si alguno lo reconoce. Obviamente, este señor por el blanco y negro, tiene mucho más tiempo que este, este Henry Oldenburg, adelante Luis. Henry Oldenburg fue el responsable de la primera edición de la revista científica, tal y como la conocemos en estos días, actualmente, que es una revista arbitrada, donde los investigadores tenían que poner con sus pares a consideración sus ideas y que otros científicos tenían que evaluarlos. Y a partir de ahí, iban a surgir una serie de documentos científicos avalados científicamente por la misma comunidad. Esto fue en el año 1600, no me acuerdo, 50 y tanto. Esta es la primera revista reconocida, en el registro que se tiene, de la Royal Society, y en la editorial, este señor, que fue un filósofo y un teólogo alemán, incitaba en un inglés clásico muy bonito, que me costó mucho revisar qué decía, incitaba a la comunicación de la ciencia como una nueva forma de construir el conocimiento. Ese acto fue en su momento ridiculizado. Obviamente, lo que estaba soportando, estudiando Henry Ordemont a plantear una idea distinta, de la manera como se comunicaba la ciencia, era la aparición de la imprenta y la consolidación de la imprenta. Y esta idea irreverente, obviamente, con los años, se hizo natural, tan natural, que dentro de la lógica de la imprenta, que exigía la inversión de grandes capitales, surgieron estas editoriales, que fueron las editoriales que monopolizaron la circulación de la información científica en el mundo durante siglo y medio, y que, amparados en una tecnología centralizada, pues tenían la posibilidad de hacer eso. Esto no es igual ni malo, y nadie se preguntó, muy poca gente de la comunidad científica se preguntó si era natural que la circulación de la información científica en las comunidades académicas fuesen monopolizadas tan solo por cinco grandes editoriales en el mundo. Nadie se lo preguntó porque probablemente no había la oportunidad tecnológica para hacerlo de una manera distinta. Este señor que ustedes ven acá es un matemático, Carlos lo debe conocer, es reconocido por haber ganado un equivalente premio Nobel en matemáticas, y que decidió en el año 2012, amparado una nueva tecnología en su blog, decir, señores, yo ya no voy a publicar más en estas preguntas. Yo voy a publicar en mi blog y voy a plantear una serie de problemas y a partir de comentarios, igualito que en Facebook, yo voy a ver si se puede llegar a una solución mucha más rápida que la que yo tengo cuando publico en estas editoriales. Eso implicó una discusión en su momento que amenazaba a estas, de hecho se llamó el boicot de las editoriales científicas, y mucho más adelante, inmediatamente, a los meses después, ya había una cantidad de firmas impresionantes y en el mundo de la comunidad académica que apoyaban esta idea. Lo que yo creo que tienen en común acá es la irreverencia. Este señor fue irreverente en su momento, estaba apoyado en una idea tecnológica centralizada, que era la imprenta, y este señor fue irreverente en su momento, ya no lo es tanto, cada vez más natural dentro de la comunidad científica, y se estaba apoyando en una comunicación distribuida. Adelante. Voy a hablar rápidamente de lo que Castel llama, para que intentamos por dónde van los caminos de este nuevo entorno en la comunicación electrónica, y por qué autores como Castel llaman un nuevo sistema de comunicación. Hay tres ítems que vale la pena destacar, y que tienen que ver con esta modalidad de la comunicación electrónica, y que es distinto, es un modo emergente, y que es distinto al modo tradicional. Primero, la autoexpansión de la capacidad de procesamiento, ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Segundo, la capacidad para recombinar los códigos, y tercero, la flexibilidad en la distribución de la información. Adelante. La expansión de la capacidad de almacenamiento de datos ha sido creciente e inesperada en este siglo XXI. Tanto que autores como el que ven acá hablan de una capacidad de almacenamiento creciente que se va duplicando cada 40 meses, y eso es producto de una serie de innovaciones que han venido permitiendo eso. Nadie, ni en las películas de ficción todavía no lo ha encontrado, había previsto que en un dispositivo muy pequeño pudiera caber tanta música como la que pudiéramos anteriormente tener en distintos almacenes. Para dar un ejemplo, acá este mismo autor dice que en el año 2010, que dice aquí que por tan solo, no sé, una cantidad irrisoria porque no se ve, ya podría comprarse un disco duro capaz de almacenar toda la tecnología del mundo. Esta, toda la música del mundo, esta capacidad de almacenamiento de datos es inesperada, ha sido sorpresiva y es lo que ha permitido una serie de escenarios para contribuir en esa nueva circulación de la información. Porque además de tener la posibilidad de personalizar las agendas informativas, musicales, recreativas, científicas, también hay otros escenarios en donde el conocimiento formal ha jugado parte importante adelante. Por ejemplo, universidades como la Universidad de Stanford, universidades reconocidas en el mundo empezaron a entender que probablemente una tendencia amparada en esta tecnología podría llevarnos a un escenario de cursos masivos en línea. Lo que implicó una idea de que los principales profesores de estas universidades empezaran a dar sus clases fuesen grabados y esas clases fuesen montadas en unas plataformas electrónicas y que cada persona pudiera acceder de manera gratuita a lo que decía por ejemplo un profesor en Stanford sobre determinada materia. Esto definitivamente ha sido también una de las cosas más irreverentes y que ha significado una discusión muy dinámica de cuál es el nuevo esquema de la educación en este momento lo que antes se preveía hace 7 años se preveía que este modelo no iba a surgir aquí se ven o no se ven pero hay datos que ya se habla de una duplicación por cada 6 meses de gente que ha estado que ha asistido a esta idea esto es una idea tecnológica conceptual en la que ha tenido buena cabida aquí hay una serie de consideraciones qué significa la discusión masiva qué significa que un profesor grave su clase y se haga visible ante otro qué va a significar una serie de preguntas al respecto se han venido dando pero es una tendencia que ya está muy reciente adelante esta capacidad autoexpansión para la capacidad de almacenamiento de datos también ha permitido productos tecnológicos que almacenan tal cantidad de datos que los científicos no pueden solos interpretarlos y clasificarlos de la manera como antes lo hacían y han empezado a buscar que tienen el gran colisionador de adrones que parece que se ha dado un cuatrillón de ¿de qué? ¿dice aquí? siempre soy mala para para esta calificación por segundo se entiende que para interpretar los datos que surgen de este aparato fue necesario construir una comunidad mundial de más de 3.000 investigadores dispersos en todas partes del mundo para poder llegar a construir conocimiento con esa información igualmente hay iniciativas que tienen que ver con ciencia ciudadana de lo cual ya Luis en un café científico conversó que es que la misma comunidad permite clasificar esa información a través de una serie de juegos o que la misma comunidad diga bueno usted le toma foto a los pajaritos que están más cerca en su entorno y nos la manda y con una serie de patrones usted va a clasificar esa serie de pajaritos que por ejemplo eso ayuda a los biólogos a interpretar una serie de asuntos que tienen que ver con el entorno biológico a los cuales ellos no tienen acceso esto da una idea de un esquema distinto de relación entre la ciencia y la sociedad que va mucho más allá de una divulgación de una actividad científica en un periódico o de una divulgación científica en los medios tradicionales y esto también se está reinterpretando dentro de estos nuevos escenarios para construir el conocimiento adelante tenemos entonces otro aspecto que que ha sido objeto de discusión para comprender estos nuevos escenarios que es la lectura no lineal del conocimiento obviamente con el libro nosotros teníamos que terminar una página para aplicar a otra página terminando una página para aplicar a otra página una lectura lineal lo que permite una serie de innovaciones en la web ha sido el hipertexto la vinculación de un contenido con otro y un contenido con otro y un contenido con otro que es lo que nos ha nos ha originado un escenario multi multi expresivo no lineal la capacidad de combinar esos diferentes discursos esas diferentes narrativas enlazadas por hipertextos es completamente distinto a lo que sucede en el modo tradicional nos da la posibilidad de hacer lecturas no lineales yo soy de la lectura lineal la mayoría de lo que está acá creció con el libro y le cuesta esa manera de aprender o de leer hipertextualizada pero las nuevas generaciones ya eso es absolutamente natural adelante este escenario para los más optimistas ha llevado por ejemplo a este español a decir bueno esto es una estructura de significado que emerge de procesos colaborativos desarrollados por todos sus usuarios porque yo publico un video puede ser un video personal pero puede ser un video de cómo interpretar determinada realidad desde el punto de vista científico eso lo vinculo con un texto que publicó otra y se da una serie de ambientes hipertextuales distintas Castel lo llama como un proceso de producción de información permanente y de retroalimentación y este señor que está acá también español habla de la democratización de la semanica ellos vengan el escenario y el vaso medio lleno adelante aquí también nos preguntamos en qué se parece por ejemplo a este señor que está aquí a este señor si se reconoce fácilmente por los ojos Julio Cortázar adelante Julio Cortázar propuso desde un esquema de lectura lineal que era el libro una idea de narración en la literatura un libro que podía leerse desde acá o desde el final es decir era una idea irreverente en ese momento para la estructura lineal que estábamos planteando y este señor que está acá es Tim Berners-Lee que es un científico de la computación un computista que en el año 1989 propone una serie de protocolos que tienen que ver con el HTML con lo que permitió la posibilidad de esos hipertextos y que le dio a la web de hecho el llamado fundador de la web esa riqueza de rutas interconectadas de contenido Cortázar se atrevió a proponer una lectura no lineal en un contexto en el que no le correspondía porque vivíamos dominados por la imprenta que estimulaba una lectura lineal y Tim Berners-Lee en un contexto de oportunidades tecnológicas propone algo que luego puede llegarse a asociar con un efecto los literatos en este momento están interpretando la lectura que proponía Julio Cortázar adelante otro aspecto muy interesante es la flexibilización en el modo tradicional el libro estaba hecho para la escuela para la universidad el libro permitía un contenido formal del conocimiento científico del conocimiento de las humanidades y la radio por ejemplo era un medio de difusión de información de divulgación de información más recreativo las tecnologías fueron definiendo que esto es para esto que esto es para esto no en un periódico no íbamos a ver por ejemplo un artículo científico en un periódico que se publicara diariamente o en un en un libro no íbamos a ver una estructura narrativa que se parecía a lo de los periódicos cada producto comunicativo tuvo un espacio para comunicar determinados ámbitos esto no sucede con internet obviamente es ese proceso de flexibilización del que habla Castel y que dice cada persona cada institución cada proyecto está adecuando sus aspiraciones y sus a diversas modas de interacción que tienen que ver con determinados usos en la web por ejemplo cuando surgió Facebook la gente lo vio como bueno eso es para hablar y la gente trena por allí y socializa información igual cuando surgió Twitter cuando surgió YouTube pero luego el MIT por ejemplo usa Twitter Facebook y YouTube para circular información científica es decir está adaptando esos espacios a su proyecto institucional esta flexibilización también está creando una nueva forma de construir el conocimiento con el aporte de personas instituciones proyectos que no centralizan la información sino que la publican o la hacen visible de manera distinta adelante ¿en qué se parecen entonces estas personas que están aquí no conocen son personas públicas otras son públicas o cercanas a mí pero tienen algo en común este que está aquí es mi hijo es un adolescente este que está acá es Héctor Raco es un científico divulgador de la ciencia este que está acá en Besos es el creador de Amazon y que acaba de comprar el periódico ¿cuál es? ¿el New York Times? no no recuerdo cuál periódico y que está estableciendo una idea de periodismo electrónico aparentemente distinta vamos a ver con qué sale estos dos señores que están acá son actores políticos ustedes los conocen mucho más este tenemos a Shakira tenemos al Papa tenemos a Luis Núñez coordinador científico y coordinador del café científico Willy Colón ¿qué tienen en común estas personas? son personas de diversas edades son personas con proyectos de vida distintos ¿lo que tienen en común esas personas dentro de ese concepto de flexibilización del que habla Castel? es que tienen una identidad web si usted escribe Papá San Sisco Papá San Sisco tiene hasta un Twitter todos ellos usan Twitter todos ellos han reconocido el ambiente digital a este señor que está aquí es un músico oriental que montó un un video en Youtube y luego se hizo famoso de forma autónoma y logró hacer de Youtube un proyecto un proyecto que lo lanzó luego la visibilidad pública algo que ningún artista hubiera podido hacer en términos tradicionales entonces estas personas con sus proyectos de vida completamente distintos mucho más un adolescente que lo hace de manera natural pero ellos tuvieron con sus distintas edades y proyectos de vida que es hacer un proyecto para adaptar esa oportunidad tecnológica cada uno en el ámbito científico en el ámbito farándula musical político y todos ellos están contribuyendo a la circulación de contenido de la web de una manera hipertextual con una lógica completamente distinta a la anterior adelante que tienen en común también estas instituciones el Vaticano la alcaldía de Bucaramanga el CED una institución científica mundial la Casa del Libro Total el MIT la de Robert Society y el Tiempo que también están haciendo uso y están reconociendo institucionalmente el ambiente de comunicación electrónica para los fines institucionales de cada uno cada uno tiene un proyecto institucional distinto pero dentro de esa concepto de flexibilización los une un reconocimiento un reconocimiento que si es creciente y es sostenido va a ser de este ambiente algo exitoso y con pocas posibilidades de morir hacia los próximos 100 años con sus matices adelante aquí aquí tienen el tiempo obviamente trabajos ideas distintas de narrativa periodística y amparadas con comentarios si ustedes ven en Wikipedia y ven en la parte de discusión van a encontrarse con toda la discusión que hay atrás de lo que uno logra ver por ejemplo si escriben democracia y le dan la discusión van a ver todo el historial de quien dice no, esto no debería escribirse acá recordemos que se optó tal cosa y se está tomando la democracia es decir se está haciendo visible no solamente un producto final sino un proceso de discusión que también está subiendo por ejemplo en la ciencia y el MIT hace uso de Youtube hace uso de Twitter para no solo reconocerse institucionalmente en la web sino para hacer circular información que tiene que ver con el conocimiento siempre esta manera de circulación de la información es distinta y tenemos que pasarnos un interruptor en el momento de interpretarlo es una circulación que está etiquetada es una circulación que está hipervinculada por una serie de códigos es una circulación de contenido que permite opinar que permite interpretar que permite recomendar desde institucionalmente hasta este científico que tiene su blog es decir esta circulación de contenido es la que hay que reinterpretar para ver cómo está formando parte de una nueva construcción del conocimiento de una manera distribuida personalizada y que cada quien está adaptando a su manera aquí tienen ustedes institucionalmente las universidades cada vez más en este ciclo han suscrito una serie de declaraciones que tienen que ver con el acceso abierto es decir toda aquella información que resultados de investigación de fondos financiados por fondos públicos está obligada a montarse en la web esto crea un esquema y una idea distinta de circulación de la información y ha requerido que también se den las condiciones para que cada universidad cree la plataforma las políticas institucionales de cómo va a circular la información y el concepto de repositorios institucionales que es el esfuerzo de cada universidad para crear esa plataforma de manera organizada de manera organizada tal que en Asia pueden reconocer los artículos que acá los vemos y acá podemos reconocer los de Chile X todas esas iniciativas de repositorios institucionales las ven plasmadas acá más de casi 3.000 repositorios había en el mundo el año pasado ya deben ya deben ir en un momento esta persona que está acá es un físico que fue el que propuso la primera idea de circulación de la información en preprints montada en la web es decir no vamos a montar no vamos a enviar un artículo a una editorial a esperar un año para que nos lo regresen y después yo tenga que pagar por ese artículo sino que lo libero a través de un sistema de comentarios reviso que dice la comunidad científica y eso ayuda a construir el conocimiento de una manera mucho más rápida que en el sistema tradicional adelante Tim Berners-Lee el reconocido como padre de la web habló de cuatro escenarios en el paradigma de la investigación académica el primer escenario era bueno todo lo vamos a publicar todos los artículos de resultados de la investigación los vamos a publicar por la web bueno ya a estas alturas hemos pasado a no solamente vamos a publicar los artículos sino que vamos a publicar los datos todos los datos es decir que hacer con esa cantidad de datos primarios que usa el investigador vamos a crear un escenario tecnológico organizativo para que eso sea viable y es lo que llama el cuatro cuartos paradigmas de la investigación adelante Google ha también captado esa idea de la circulación de la información científica y ha creado un ambiente distinto al Google al Google normal al cual accedemos todos los días y crea Google académico con una lógica de citas con una biblioteca con una manera de entrelazar una cosa y otra esto inició hace creo que cuatro años cada vez está más institucionalizado y reconocido en las universidades como una posibilidad de que los investigadores se hagan visibles en la web e incluso en las mismas universidades adelante esta forma de hacer visible el conocimiento de hacerlo circular ha tenido nombres de la cultura sociológica lo que se llama ecología digital académica entramado digital de nodos que surgen de la información académica y que surgen desde los repositorios de las universidades se alimenta de Google usa las redes sociales y circula de una manera distinta distribuida la información científica adelante entonces que tienen en común la enciclopedia ese proyecto de la ilustración y Wikipedia adelante cuando surgió Wikipedia no había mucha gente que apostara a ello e incluso se dijo que iba a morir que esto era información poco calificada que todo el mundo podía escribir allí Wikipedia logró una modalidad de autorregulación de discusión que ha permitido una serie de información con calidad tanto que la revista Nature que logró a partir de un estudio compararla con la calidad del contenido de la enciclopedia británica de tal manera que la calidad era algo la calidad de la información que era algo a lo cual no se apostaba con esta idea de un conocimiento distribuido compartido de forma colaborativa está empezando a ser reconocido y eso es importante para institucionalizar esta manera de construir el conocimiento adelante entonces adelante aquí tenemos para ir cerrando ¿qué tiene esta nueva forma de construir el conocimiento por medio de la comunicación electrónica? son procesos interactivos multidireccionales tanto en su producción como en la recepción de tal manera que se personaliza la circulación y la recepción de la información dependiendo de cada proyecto individual es una producción en red basada en el uso distribuido de recursos no solamente desde el punto de contenido sino tecnologías que permiten que un investigador acá tenga la posibilidad de usar una capacidad de almacenamiento en China mientras en China están durmiendo tecnologías que lo permiten pero este escenario está caracterizado por una serie de mediaciones generadas por dispositivos personalizados y no por grandes grupos que son los que tenían el capital para mediar en la en la forma tradicional acceso simultáneo a fuertes libertad de información hay autonomía de publicación y manejo de herramientas de comunicación una recuperación automática de contenidos y principalmente un espíritu colaborativo de acceso libre que es lo que ha caracterizado todo el entorno de la comunicación electrónica desde la aparición de internet adelante en las universidades y en las escuelas y en las estructuras formales que reproducen el conocimiento se exige una serie de corresponsabilidades distribuidas que van desde la idea de que el Estado elabore políticas públicas adaptadas a estos nuevos escenarios hasta que las instituciones como las escuelas y las universidades entiendan qué es lo que hay que hacer con este nuevo escenario y que los investigadores y los docentes también entiendan qué es lo que hay que hacer esto es difícil porque se nos ha enseñado a enseñar y se nos ha enseñado a comunicar y hacer ciencia de una manera tradicional que no se nos había hablado de esto y esto es un reto para estos actores entonces necesitamos ya ya hay una serie de usos crecientes alrededor de este sistema hay una serie de innovaciones de consolidación tecnológica y se necesita una consolidación organizacional es decir que las universidades también normen esto que el Estado norme esto y que el investigador haga de estos recursos algo cotidiano para enseñar y para circular la información científica o académica o formada adelante bueno un estudio breve que un estudio no breve por parte de mis estudios doctorales hice una revisión en 8 países y en 22 instituciones en América Latina de cómo el Estado y cómo las instituciones están adaptándose a este nuevo escenario y voy a darles rápidamente una serie de conclusiones para terminar adelante bueno para recoger los datos revisé lo que es el llamado ranking web de universidades que se organiza se coordina desde España y que ha permitido ubicar a las universidades del mundo en qué tanto se hacen visibles desde el punto de vista de circulación de la información de publicación de artículos de cualquier información institucional que surja de esas universidades con el uso desde herramientas de Google Académico hasta repositorios y una serie de indicadores dicen bueno aquí está en primer lugar la universidad más reconocida institucionalmente en el mundo qué estaba sucediendo en América Latina fue lo que me lo que me pregunté entonces este ranking web fue mi insumo de información para interpretarla y un sistema de información que me permitió entender cómo estos países de América Latina que formaron parte de mi muestra estaban colaborando con otros países en investigación académica que también es parte de lo que culturalmente domina en esta nueva forma de construir el conocimiento adelante bueno muy rápido ser tres categorías visibilidad fue colaboración científica y la plataforma que tenían esos países pero es importante saber que haciendo una relación de una serie de variables que me permitieron reconocer finalmente que Argentina y Chile son los dos países que están montados en esta nueva forma de construcción del conocimiento desde el punto de vista de políticas de Estado y programas de Estado Colombia está en términos medios porque la red académica de Colombia es mucho más reciente pero va en vías de consolidación y aquí abajo pues está Costa Rica y Perú Venezuela y Bolivia pues están dentro de los ámbitos más bajos Venezuela por ejemplo tuvo una red académica hace diez años hace más de diez años logró hacer una red académica importante pero ahora están en los puntos más bajos en la parte de colaboración científica y visibilidad en la web y esto ahora activo hacia abajo dale por favor bueno aquí tenemos que aquí en Chile si quieres dale tres veces tienen un modo emergente alto en esta forma de comunicar la ciencia Colombia tiene un modo medio y aquí tenemos el resto bajo adelante los países que han aprobado leyes por ejemplo de acceso abierto para que la investigación sea obligatoria la información los recursos de investigación financiados con fondos públicos sean disponibles en la web son Argentina y Perú aquí estaba Colombia como un país compulador de ley esto es muy dinámico aquí está México que en el momento no tenía una ley ya México pasó para acá y Venezuela y Bolivia y no recuerdo qué encuentro más están como países aún sin leyes específicas o están en el proceso lo que se quiere decir con esto es que el Estado está empezando a reconocer que hay un nuevo escenario que hay una nueva idea que tiene que normalse y regularizarse y esta idea dinámica va a ir aumentando en los próximos años seguramente adelante adelante nuevamente y adelante nuevamente dentro de la muestra estaba la Universidad Nacional de Colombia la Universidad de los Andes de Colombia de las instituciones de las universidades que fueron estudiadas y la Universidad Nacional de Colombia después de una serie de indicadores que se dieron para eso quedan dentro del grupo las universidades avanzadas en visibilidad de actividad académica en la web y la Universidad de los Andes de Colombia dentro del grupo medio adelante y adelante dos veces como universidades más colaborativas entraron dentro de la muestra la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes de Colombia adelante bueno aquí es importante saber quienes quedaron como las universidades con mayor expresión en el modo emergente de la comunicación de la ciencia fueron la Universidad de Chile la Universidad de Buenos Aires la Universidad Nacional recuerdo si aquí hay otra universidad estas fueron las cuatro únicas universidades que en distintos indicadores resultaron como montadas en este nuevo modo de comunicar la ciencia adelante dale dale este alto que está acá son las universidades que les dije ahí están solo en la Universidad Nacional de Colombia y UNIANDES está acá en México ¿vale? esto me llevó a explicar que esta visibilidad digital de procesos científicos se da en distintos ámbitos desde redes de Estado que están promoviendo las redes instituciones que están haciendo el esfuerzo investigadores que de manera aislada o institucional también están montándose en eso y obviamente redes de usuarios que están haciendo gusto de esa información científica que está se está haciendo es lo que llamé en mi tesis institucionalización también distribuida de ese modo de vivir adelante como conclusión México y Argentina que son los dos países con mayor productividad científica en la región América Latina fueron los dos países que se están montando en esta nueva forma de comunicar la ciencia quiere decir que de las instituciones de las universidades todas las universidades que resultaron con mayor capacidad para montarse y responder efectivamente este nuevo modo de comunicación de la ciencia son las instituciones más viejas todas estas cuatro universidades la UNAM Universidad de Chile la de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Colombia son universidades que podría pensarse que por conservadoras no se iban a montar en esto todas tienen YouTube usan Twitter están generando políticas internas para que la información científica circule en la web es decir que a mayor consolidación científica del modo tradicional y de la manera de producir el conocimiento pareciera que hay una mayor integración en estos nuevos escenarios que fue parte de la conclusión a la que llegamos adelante hay unos retos para esto voy a dar para los rápidamente Luis por ejemplo los docentes que permanentemente están peleando con los alumnos porque no ven porque en mi caso no están rodados en la foto definitivamente y eso es no reconocer que hay un escenario de comunicación digital que está ayudando a la construcción del conocimiento y la idea del docente tendría que ser como adaptor este nuevo escenario indicándole la posibilidad de discriminar información de revisar la discusión que hay detrás de cada discurso pero esto es un reto cultural adelante bueno otro reto es la infraestructura que se genere en cada país aquí tenemos en este rojito la penetración de internet Colombia este que está aquí está por encima de la media este rojo es el promedio pero aquí está Estados Unidos una población mucho mayor y por aquí quise poner a Nigeria y en donde está es decir hay una brecha hay nuevos problemas hay una brecha digital que también me va a reconocer escenarios distintos de acuerdo a las posibilidades que tenga cada país adelante hay un interés porque cada vez más gente desde los estados se conecta a internet pero también hay otro reto que tenga capacidad de respuesta es decir lo que llamamos ancho de banda que una red puede ser lo suficientemente presente como para que un estudiante pueda bajar un video un investigador pueda tener capacidad de almacenamiento velocidad y esto también es un reto este rojito que está aquí es la capacidad de ese ancho de banda y fíjense que los demás países están por aquí abajo el único que está por encima es decir que tiene más gente cada vez más gente con acceso a internet y cada vez más gente con mayor velocidad en Estados Unidos esto es un reto tecnológico de infraestructura adelante también están los retos del poder que se siente amenazado por lo que se vive en el mundo este es un mapa de censuras en Twitter en Venezuela en Francia por un caso muy específico Turquía este es el escenario de la iglesia en aquel momento que censuraba la idea de un libro que se estaba reproduciendo aquí tenemos un nuevo escenario que también implica un nuevo reto para que las instituciones dejo de sentirse amenazadas dentro del poder puedan darle la vuelta contra esto también se está peleando en discusiones internacionales adelante bueno ese es el el vaso medio lleno el vaso medio vacío es el lugar por ejemplo en el que se encuentran nuestros países en estudiantes en la manera de interpretar la información y asociar la información en capacidades de lectura en capacidades y habilidades matemáticas en la reciente prueba PISA en la cual Colombia participó de manera voluntaria está en este lugar frente a todo el resto fíjense que aquí están países llamados más desarrollados esto hay que resolverlo obviamente en la medida que una sociedad tenga mayores capacidades habilidades en su relación con el conocimiento se va a expresar en la web obviamente una sociedad que tenga unos valores de intolerancia ideas más cercanas a la guerra que es de la paz también en la web para expresar ese tipo de valores no es la tecnología presente contra esto que es una data que tenemos dentro del modo tradicional que venimos arrastrando en estos nuevos escenarios también es que entrar la ley por favor Luis y esa es la partecita del vaso que yo veo todavía me quedó vacío y que los países de América Latina tienen que también aprender a buscarse adelante muchísimas gracias aplausos aplausos Realmente era el que dominaba la muestra, pero la saqué por dos razones. Una, por el idioma. La muestra implicaba una serie de revisiones con autoridades y el idioma me lo estaba impidiendo de punto de vista lo místico. Y segundo, porque la población de Brasil me desviaba la tendencia y obviamente tiene mucho más universidades, mucha más población, mucha más visibilidad y por eso decidí sacar a Brasil. Brasil dominaba casi más de la mitad de mi primera muestra y por eso alzacatas quedaron estos países que me produjeron como distribuidas de manera más representativa la muestra. También estaba Puerto Rico en esa muestra, pero Puerto Rico también pertenecía, digamos, geopolíticamente a una política estadounidense. Entonces me sacaban de la idea de interpretar solo América Latina y entonces sacé a Brasil y a Puerto Rico y me quedé en nuestros países. ¿Más preguntas? Muchas gracias. ¿Por qué su muestra no incluyó a Perú, por ejemplo? Sí, Perú está. Perú está. Pero muy chiquito. Bueno, la muestra era la que daba, lo que hice fue sacar las 50 primeras instituciones, universidades que formaban parte del ranking web en ese momento, en el año 2013, y revisé cuáles eran los países que formaban parte de esos primeros 50, y me quedó en México, Argentina, Perú, Infecto, Venezuela, Chile, y a partir de ahí empecé a hacer una revisión institucional de cada universidad, una revisión en la web de cómo era su identidad, una serie de indicadores, y si es chiquitico es porque el silencio marcaba la tendencia. Lo que sí no es chiquitico y es una situación curiosa es que Perú junto a Argentina lideran como países, los únicos que tienen, en ese momento tenían una política clara y unas leyes que estaban regulando el acceso a la información científica en la web, lo que se llama acceso abierto. ¿Qué sucedió ahí? ¿Que Perú le dio por hacer eso? No lo sé, pero es parte importante de lo que hay que regular. Después de esa revisión, México también sacó una ley nacional para eso, y Venezuela tiene una discusión, una asamblea sobre ese tema. Buenas noches. Haciendo un cuestionamiento acerca de una conciencia de evadir información humana para alcanzar procesos que nos lleven a desarrollo de nuestros proyectos de vida por medio de la red, le agradecería algún consejo para poder evadir corrupción en medio de todos estos procesos y enfocarnos en algo que podemos llamar muy sensiblemente espiritualidad, de la conciencia y de la tecnología. No sé qué responderte, porque en términos físicos no hemos podido evadir corrupción y no hemos podido priorizar la espiritualidad. Lo que sea el reflejo de una sociedad en la web es el reflejo de una sociedad en términos físicos. Lo que sí puedo decir es que en la medida en que tú puedas personalizar tu proyecto de vida organizando la información que vas a recibir o que vas a publicar, la espiritualidad forma parte de eso. Y hay mucho contenido al respecto en la web. Buenas noches. Usted dice que estos métodos de internet han conseguido que muchas más personas puedan acceder a la información al mismo tiempo comentar que no se hacían en tiempos antiguos con lo de la enciclopedia, la imprenta, que limitaba más el acceso al conocimiento. Pero algo que yo pienso es que ese restringido acceso lograba que las personas que querían opinar sobre un tema tenían que tener un cierto estudio, un cierto grado de reconocimiento, pero con la llegada de internet, digamos, cualquier persona puede hacer comentarios sobre un tema y creer que tiene igual importancia respecto a la construcción de un conocimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que al permitir a las personas opinar más sin ser, digamos, que capacitados en un tema puede conseguirse construir un conocimiento? Sí, esa es una pregunta que es permanente en esta reflexión. La opinión ilustrada de la que habla Habermann en el proyecto de la ilustración es opinión de pocos para interpretar la realidad de muchos. Ahora, muchos están interpretando, muchos están excediendo información que no siempre el receptor logra discriminar cuál es una información válida y cuál no. El reto es construir, me parece a mí, individuos que tengan una condición autónoma y crítica frente a la información. La construcción del conocimiento, por ejemplo, desde el punto de vista científico, implica una capacidad de asociar una cantidad de información para construir dentro de términos racionales y métodos científicos, llegar a construir un nuevo conocimiento. Pero también la información que circula diariamente, la idea de que la gente se sienta bien haciendo comentarios de intolerancia frente a otras comunidades, por ejemplo, ante una idea en el tiempo, ante una noticia, está siendo en este momento estudiada. Cómo circula la información, la intolerante, la que es válida, la que no. Yo no sé si es bueno o es malo. Es. Que es lo más importante. O sea, entender lo que está sucediendo en este momento nos permite de manera estratégica crear un nuevo escenario para sacarle provecho. Sí, va a seguir habiendo ese espacio oscuro, que es esa información desordenada, esa información que no tiene cierta validez para uno ni para otro. Sí, todavía no se entiende cómo, pero es una mejor oportunidad para circular la información que la que circulaba de manera monopolizada en términos tradicionales. Un comentario en esa misma dirección, en el matemático que Isabel puso ahí, que es Bobo, lanzó una idea muy revolucionaria que fue poner un problema técnicamente muy complejo a que él sugiera ideas. A la gente se le ocurre ideas locas, pero de esas ideas locas, de ese pescar en que todos podemos tener algunas ideas. Y esas discusiones, o de hacer una relación entre gente que tiene intuición y gente que puede canalizar esa intuición, surgió la solución de un problema que no estaba resuelto, surgió en múltiples motivos. Entonces, efectivamente, concentrar y creer que tu opinión no es válida porque tú no tienes idea de un tema, puede no ser así. Gracias. Tengo una pregunta acerca de los cursos masivos en línea. Este sistema es muy revolucionario, yo los utilizo. y quisiera preguntarle si usted ve viable que estos cursos reemplazaran las clases magistrales que hay en las universidades y qué desventajas podría tener y aparte de eso, cómo se podría hacer para que esos tuvieran validez y que fueran realmente verificados y si digamos Colombia puede implementar eso acá. El reto y la principal pregunta que se ha hecho en torno a este modelo es cuál es la sostenibilidad de estos cursos si económicamente es rentable. La mayoría son cursos gratis y lo primero que se les pregunta a estas universidades cómo nos vamos a sostener económicamente con ese modelo. Ha habido luego ciertas modalidades, por ejemplo, usted puede hacer este curso con este gran catedrático de la Universidad de Stanford y le podemos dar un certificado, pero para obtener el certificado son 10 dólares, por ejemplo, 15 dólares que es muy poco, así yo quisiera viajar e ir. Y tener un certificado de la Universidad de Stanford siempre es un estatus. Entonces han ido tratando de buscar esas salidas que no son la salida global que va a permitir sostener esto pero yo creo que va a haber solución y yo creo que para allá va. La cantidad de gente que está asistiendo a estos cursos con estos reconocidos profesores en estas universidades es cada vez mayor. Lo que creo que tienen que hacer las universidades de acá es montar un contenido de calidad para poder competir con eso. Aquí tenemos en América Latina hay personal que viene de la Universidad de Stanford que se formó en esos claros y que ha dado un aporte importante en la investigación. La primera universidad que se monte en eso, colombiana, será tan irreverente como Henry con su primera idea de comunicar la ciencia en el año 1600. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Buenas noches, yo tengo una pregunta. Por lo general las universidades de Latinoamérica se ayudan entre sí, o sea para tener un conocimiento que una universidad no niegue esto y la otra sí. ¿Cuándo la vayan a publicar o estar en el sitio online? ¿Se colaboran? Sí, sí, se colaboran. Si no hay como un problema entre las dos, que una opine esto y la otra opine lo otro sobre el tema. A ver, con ese grado detalle no sé, bien probable que suceda porque el conocimiento científico se enriquece con el debate. Pero yo creo que dentro de esta, no recuerdo si fue en realidad clara, que mostraba una serie de datos que no fueron aspectos de interpretación, pero no recuerdo si fueron ellos u otra base de datos que interpretaba que los investigadores de América Latina estaban colaborando, pero no entre ellos, sino con Europa. Y eso fue un fenómeno curioso y me llevó a tentar a revisar eso, pero la tesis iba a ser demasiado larga. No sé si esto que te estoy diciendo es una tendencia generalizada en América Latina o fue circunstancial en ese momento en el que estaban dando... Hay un proyecto financiado por la Unión Europea en distintas áreas en las que participan distintos investigadores acá. Yo participé en algunos de ellos, casi que llevando la maletica hacia atrás. Y veo que hay una disposición a colaborar, bien sea entre investigadores de América Latina o bien sea con investigadores más hacia Europa. La Unión Europea está tratando de crear mecanismos financieros, institucionales para la colaboración científica. Le confía en este apoyo. Bueno, muchas gracias Isabel. Gracias a todos. Muy bien. Ahora, Y cualquier cosa, Sandra nos dice. Muchas gracias. Les queremos invitar a todos a que visiten las muestras artísticas en la sala 6, en la sala 8, y además en la sala 1 también vamos a tener la muestra de Natalia Andrea López, La Vuelta al Mundo en 80 días, ahí vamos a tener los libros de libro, las ediciones, y además un obsequio, una litografía de obsequio para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Y aunque me hecha en cuenta de que no se alcanza de las ayudas a los proyectos en el mundo técnico, me sigue impresionando lo montado que está en el año que está en el ambiente. Yo le estaba pensando cómo podría ser que entregarse los sonos de aquí, los muy chiquitos a la... Esa es la salida popular, pero por detrás igualito. El hombro te baja por delante. Lo que me gustaría es hacer un cajoncito. Un cajoncito. No, una tela. O sea, una tela perfecta. Una tela no. Un telón como está el de atrás. Para que quede derecho. Todo el mundo dice, no veo. Sí, es cierto. Hay que buscar esto como... El problema es que el corte es el café. El café no se deja por aquí. Si eso fuera blanco... No, bueno, pero lo que pasa es que es mi cojón. Si eso fuera blanco y lo otro fuera blanco tendría todavía cortada la imagen, ¿no? Algo se proyectaría bueno. No. Hay que pensar a ver. Ah, para hacerlo adelante. No, se puede hacer la medida de la madera con el mismo blackout. Eso. Pero que sea como de pegar para ese tipo de eventos. Entonces, antes de, se coloca el blackout. No, 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 no. No, no, no.